Internacional, Argentina. El largometraje garabandal Solo Dios lo sabe se estrenó en Argentina. El largometraje se está estrenando en siete ciudades de Argentina, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Salta, Neunquen, Córdoba y Santa Fe, y en una ciudad de Paraguay, Asunción. Tras su éxito en España, México y Colombia, el largometraje garabandal Solo Dios lo sabe se estrena en Argentina. La cinta relata los hechos sucedidos en los años 1961 al 65 en una aldea de Cantabria, norte de España, sobre unas supuestas apariciones de la Virgen María a cuatro niñas. Este film se está viendo ya en las salas de cine del país latinoamericano desde el 9 de mayo y ya tiene entrada para un próximo estreno en Estados Unidos e Irlanda para el 17 de mayo. El filme, de 96 minutos de duración, fue producido y distribuido por Matters Bay, habiendo alcanzado un gran éxito en España, país donde se estrenó en febrero de 2018, así como en los demás países por los que ya ha pasado la película. México, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Centroamérica y algunos estados de Estados Unidos.